Foto de septiembre Foto de septiembre Existía el club fotográfico Hermosillo, eran puros señores muchos mayores que yo. Estaba don Alberto Herrera, estaba Ramón Corral, estaba el señor Quiroga. Era bien interesante porque estaban ellos y luego estábamos Alejandra Plath, Héctor Maldonado, Eduardo Murrieta. O sea, algunos fotógrafos que empezábamos y queríamos aprender de ellos. Ellos tenían unos laboratorios de lujo, la verdad. Tenían cámaras maravillosas de gran formato, nos sentábamos a charlar con ellos una vez al mes. Era súper bonito, súper interesante, súper muy generosos con nosotros, con sus conocimientos. A ellos son los que recuerdo. Fui alumna de don Alberto Herrera, que es un queridísimo fotógrafo. También, al terminar la carrera, empecé a como autoeducarme. Y me empecé a ir a tomar cursos a Maine, a los Photographic Workshops de Maine, y a Santa Fe, y al DF, y a donde podía. O sea, porque no había, no había donde formarte aquí como fotógrafo profesional. Y así, así se fue dando mi carrera, que duró 25 años. Alberto Herrera me invita a trabajar con él, y yo todavía le digo que no. Estaba muy contenta, y de hecho estaba muy contenta trabajando aquí en la Casa de la Cultura. Me dice, ve y visítame a mi laboratorio. Fue el momento totalmente que cambió mi vida, porque al llegar a su, a su, él tenía una agencia de publicidad, guerrera publicidad. Entonces, cuando yo entro al, desde primero la agencia y después al cuarto oscuro, donde todo estaba separado. El cuarto oscuro, con lo húmedo y lo seco. La gran cantidad de libros que tenía, de información que para ese entonces todavía no teníamos acceso, no había internet. Los libros que había solamente eran de las personas que tenían libros, que tenían la capacidad de comprar libros, porque hasta ahorita todavía son caros los libros. Entonces, ver esa biblioteca tremenda de libros y ver que podía, además de, Alberto Herrera era un fotógrafo técnico impresionante. Y sentirme en ese lugar donde podía aprender muchísimo, pues ahí me quedé. Además de tener el laboratorio blanco y negro, pues también trabajaba en color y transparencias, y todo el ambiente creativo que era una agencia de publicidad, pues dije, aquí es. Creo que don Alberto Herrera también hay que, hay que hablar sobre su trabajo. La otra vez decíamos, ¿no? Alejandra Platt y yo decíamos el archivo de don Alberto Herrera. Toda esta, sus hijos, ¿no? Toda esta carrera en la publicidad, pero también un gran retratista, ¿no? Don Alberto Herrera, un gran referente también y fundador del Corredor Fotográfico. En el Corredor estaba don Alberto Herrera, estaba Joel Montoya, Edith Reyes, Judit Hidalgo, estaba don Héctor Limón, estaba don Ernesto Padilla, dueño de un estudio fotográfico de toda la vida, el Foto Robert. Estaba, ¿quién más estaba? Héctor Maldonado, Alejandra Platt. Pudiéramos decir que ese ejercicio colectivo que proviene de otro, desarrollado en Ciudad Juárez, cuando existían aquellos festivales de la raza, convocaron a muchos fotógrafos, sobre todo a los del norte. Había por ahí fotógrafos de gran prestigio y nos conocimos. De ahí nace la idea de acuerparse, de buscar la colectividad en la frontera y ante una convocatoria de Chihuahua, nos reunimos para crear precisamente lo que llamamos el Corredor Fotográfico Fronterizo. De ahí viene la iniciativa de desarrollar el primer Fotoseptiembre. Contamos con todo el apoyo del Centro de la Imagen, en esa época de Patricia Mendoza, ya creada, un proceso de uno o dos años en el Inter. Y la iniciativa se trae a Sonora y pega, es decir, cunde. Tiene mucho que ver con la naturaleza de la misma fotografía. Y lo que hasta ese momento se había dejado de hacer, o se había hecho en nuestro entorno, en la localidad, en Hermosillo. Y había una efervescencia increíble con Tobar y de Teresa en Colaculta. Y bueno, se dio una mancuerna ahí muy interesante en ese tiempo. Y se desarrolló muy a gusto. Ha tardado que el Centro de la Imagen se convirtió en uno de los centros de fotografía más importantes de Latinoamérica. En eso, Javier tiene la oportunidad de participar ahí, como coordinador del Programa de Talleres Internacionales. Y me llama a mí para que lo apoye en la interpretación, en la traducción, porque batallaban mucho con intérpretes. Convocando en el plano nacional a los institutos, a las universidades, a los colectivos, a los fotógrafos, a los medios de comunicación. Y con esa hojita empezamos. Vamos a organizar un Fotoseptiembre en Sonora. Francamente no pensábamos que pudiera ser tan grande como lo que sucedió. En poco tiempo llegamos al instituto, hicimos la propuesta y afortunadamente recibimos todo el apoyo en ese tiempo del licenciado Carlos Moncada. Y la gente que le apoyaba, Zacarías Paez, uno de ellos, para llevarlo a cabo. En estos años conocí yo a Javier Ramírez Limón, que también fue un impulsor de todo el movimiento, no solamente fotográfico, sino plástico, ¿no? En el noroeste del país. También a nivel nacional, yo fui alumno del Centro de la Imagen cuando Javier Ramírez Limón era coordinador de talleres. Y pues orgullosamente sonorense, Javier. Muy orgulloso de Sonora también y con una intención muy clara de apoyar a este crecimiento que el sonorense estaba demandando. La sociedad sonorense estaba demandando un crecimiento. Entonces, había una intención muy clara de Javier de no nomás traer eventitos, sino de impulsar eso que él percibía. Creo que lo percibió como organizador, como fotógrafo también. Aquí expuso Javier, yo creo que imágenes también muy polémicas que fueron ampliando los horizontes de los fotógrafos, del público. La verdad, estos personajes como Juan Casas, Joel Montoya, Javier Ramírez, siempre estuvieron gestionando grandes exposiciones para Fotos Septiembre. Nosotros, en el 94, entregamos un portafolio de Luis Donaldo Colosio solicitando, de alguna manera, en respeto a la memoria, la creación de un espacio para dignificar. Y este espacio, pues, en la imaginación lo podemos ubicar como un centro que no sólo exhibe, es decir, como un centro que investiga, como un centro que difunde, que promueve, que acerca. Sin duda la población en el lenguaje fotográfico se encuentra, pero con una facilidad tremenda. Entonces, cualquier convocatoria en ese sentido tendría muchísimo éxito. No hemos logrado el interés, estamos en eso, nosotros tenemos muchísima confianza en que suceda. El interés respecto a la necesidad de proteger el patrimonio fotográfico, social, institucional, cultural, político, económico, todo está cifrado en imágenes. Y, bueno, pues, lamentablemente Sonora es quizá una de las cuatro o cinco entidades que no tienen un espacio como este. Entonces, sí nos desplazamos a esto porque creímos que si era necesario involucrar al psicólogo en torno a los asuntos de percepción y lo visual, pues habría que tener un acervo para que pudiera entonces investigar. Igual al sociólogo, igual al historiador, ¿no? Cualquier historiador que quiera en este momento reconstruir la historia de la mujer en Sonora, se las va a ver negras, porque no va a encontrar un acervo que las contenga. Mínimo, este, de esta parte última de nuestra época. Digo, ya no se diga aquellas que están en los álbumes de familia o aquellas que lograron sobrevivir a la atroz situación que cada seis años o cada tres años sucede en torno a las memorias institucionales, ¿no? O de cualquier ámbito, el periódico, por ejemplo, ¿no? Conservo el archivo que llegó de la basura del periódico en el que trabajé, el Nacional. O me encontré tirado el acervo del semanario de acá. Este, y así pudiera platicar de muchas situaciones que, bueno, pues son muy lamentables, son tristes. Entonces, esa pelea va por todos los ámbitos. Si quisiéramos reconstruir la historia de la fotografía en Sonora, preguntaríamos, ¿y dónde están las imágenes? Los noventas fue una época muy interesante porque se conjuntaron esfuerzos, intereses y surgió el Corredor Fotográfico Fronterizo, un grupazo. Yo estuve ahí, por cierto, muy joven y muy inocente, pero ahí estuve. Y junto con otros fotógrafos, muy jóvenes también, conformamos imágenes alternas. En algún momento sería muy interesante hablar de esa experiencia. Ya algunos no están con nosotros, otros sí. Creo que la mayoría seguimos dentro de la fotografía, pero se dieron propuestas muy interesantes, se conjuntaron, como te digo, intereses, esfuerzos, iniciativas, para darle como nombre a la imagen en los noventas. Pero ahora, yo creo que los 2000, la década del 2010 también fue muy interesante. Ha habido gente que está trabajando mucho, que ha tenido que salir de aquí para buscar otros espacios. Creo que hay gente que está trabajando mucho, muy bien. Y creo que podría hablarse de una fotografía sonorense o de una fotografía del norte, porque se están haciendo cosas muy padres. Y las mujeres estamos ahora también en eso, que también... Híjole, no tendríamos que hablar de fotografía de hombres y de fotografía de mujeres, pero se está haciendo. Y creo que se está haciendo muy bien. Estoy muy contenta con eso. El maestro Joel Montoya había trabajado muchos años... Bueno, mucho... Él ya conocía a la maestra Patricia Mendoza. Y me acuerdo que logró involucrar a Sonora en un circuito nacional, para que todo lo que se estaba gestando en México en torno a la fotografía, lo pudiéramos tener aquí. Entonces se integró el corredor fotográfico fronterizo. La relación del maestro Joel Montoya con Patricia, pues creo que se intensificó por cuestiones de trabajo. Y ahí pudimos involucrarnos varios, que en ese momento habíamos decidido vivir de la imagen. Y el maestro Joel, pues el gran impulsor y fundador de Fotoseptiembre en Sonora. Inquieto siempre, toda la vida Joel. Promotor de las artes visuales, de la fotografía. Y también él trajo los talleres del Centro de la Imagen, en partidos en la Universidad de Sonora. Y así tuvimos algunos de los talleres. En ese entonces creo que estaba Javier Ramírez Limón, también coordinando los talleres. Héctor Maldonado también estaba por allá. Y bueno, tuvimos a grandes maestros, como Gerardo Montiel-Klin, impartiendo Blanco y Negro avanzado, Abraham Cruz Villegas. Tuvimos algunos maestros, José Antonio Rodríguez, que en paz descanse, impulsor de la revista Alquimia. Entonces aquí... Y luego también Joel impulsa con los alumnos, y alumnas, lo que sería el colectivo Ventanas de Luz. Ventanas de Luz, una vez a la semana, hacían proyecciones en las ventanas de rectoría, del edificio principal de rectoría de la Universidad de Sonora. Y ahí, por ejemplo, presentaban a los grandes autores y autoras de la fotografía, Manuel Álvarez Bravo. Cuando entro en la carrera, mi primer maestro, digamos formal, luego cómplice y aliado, fue Joel Montoya, que es fotógrafo, promotor cultural, seguramente ha salido en muchas entrevistas. Yo creo que él llega en un momento clave de mi vida, porque lo que nos proponía de entender la imagen, técnica sobre todo, tenía que ver mucho con, no la solución que te da un aparato, o no la solución que te da el lenguaje, el canon, digamos, de la historia, o de un periodo, o de un tiempo, sino más a la onda Álvarez Bravo, ser fotógrafo, un sin cámara, pensar, ver, o sea, esta parte que tiene que ver con, ¿de qué sirve ver? O, yo diría, ver activo. Y en este caso, pues yo estuve como en un momento muy intenso de vida, del punk rock y las calles, que yo creo que la foto me salva la vida, hacia mi mitad de la carrera, porque es cuando yo llego en síntesis, digo, tengo que hacer algo con mi vida. Y la única forma de hacer algo era como cogerme a la foto, porque era lo más cercano que me hacía como sentirme a mí, y sentir, y no tirarme, o sea, no soltar y soltar, irme por ahí. Por ahí comento que uno de los grandes errores que cometí al principio, fue dejar de nombrar a todos aquellos en un evento en donde estaba el gobernador, porque son muchos, es decir, esto no es fácil, esto no es fácil, y sobre todo porque hay generaciones, ya podemos hablar de aquellos que de alguna manera heredaron, aquellos que después de la creación de la Escuela de Artes también buscaron su propio camino, aquellos que Javier Ramírez Limón, un gran promotor, Javier Ramírez nos ayudó a realizar un proyecto de cursos y talleres, fueron cinco, era como un diplomado, no le llamábamos diplomado, con gente de primer, primerísimo nivel, entonces, la verdad no me atrevería a nombrar a uno porque no quiero quedar mal con todos los demás, sobre todo con los más jóvenes, digamos, que en ese escenario, son muchos, yo tenía un listado de 100, ¿por qué? porque lo que hizo Crispín Ballesteros merece ser reconocido en la historia de la fotografía, en el imparcial, por ejemplo, pero así como Crispín, que fue como la estrella del periodismo en su momento, en ese mismo lugar hay otros, hay muchos otros, el problema es que Crispín no conservó sus negativos, y otros sí, bueno, pues podemos hablar de Conrado Quesada, en el ámbito de lo comercial, y que también pues con una labor formativa importante, pues Memo Moreno, ¿no? de aquella etapa, ¿sí? las mujeres, ¿no? este, pues Edith Reyes nos representa, o sea, Claudia Platt, Alejandra Platt, pues ahí están, ¿no? este, Edith Cota, y otras personas que se han desplazado, quizá no tanto por el, por el camino de la, de la creación, o la, este, la imagen propiamente dicha con la cámara, sino con otro tipo de constructos, pues que tienen que ver con la imagen, ¿no? Y Zacarías Paez, que en ese momento estaba en Artes Visuales, me habló por teléfono, y me dice, oye Edith, ¿por qué no, por qué no participas? Y yo, pues es que es para artistas, ¿no? Me dijo Zacarías, eso es para todos, es para fotógrafos, fotos, y yo, bueno, pues ok, me armé valor, y entré con mi primera producción, y me fue muy bien y gané, y a raíz de eso agarré mucha seguridad, porque es gente que venía de afuera, para mí lo más importante eran los jueces que venían, y sus opiniones, porque eran neutrales. Llega Fotoseptiembre, entramos al primer concurso de fotografía creativa, que convoca el Instituto de Socialista de Cultura, lo interesante de esto es que llegaron jueces de otro lugar, no eran propiamente de aquí de la región, así que vino Wendy Watrix de Fotofest Internacional, vino José Antonio Rodríguez, vino Patricia Mendoza, como jurado, claro que Patricia Mendoza, llegamos al Instituto, donde fue la sede y la exposición, y pues para mi sorpresa, fui una de las tres seleccionadas como premio de adquisición en el 1995. Y cuando me entero de Fotoseptiembre, tiene que ver quizás un poco antes de entrar a la carrera, que fue el 98, en comunicación, porque tomé los cursos con Don Memo Moreno, que es como un propedéutico, no necesario para todo hermosillense, sonorense, y ahí es donde empieza a bajar la información, por la distribución de información que hacen acá al interior, así es como me enteré, y posteriormente, bueno, pues ya lo usé. Yo lo conocí por los medios, Fotoseptiembre, me llamó la atención, lo que es la plataforma, sé que tiene muchos años, se forman los noventas, a mí no me tocó esa época, sé que ha sido un medio para difundir la fotografía y el análisis, y estar en, sobre todo el análisis de la fotografía, y también rescatar fotógrafos emergentes, es cierto que yo participé en el 2011 y el 2018, creo que eso se cambió de nombre, Fotoméxico o algo así, Fotosonora, pero esa ha sido mi experiencia, mi experiencia pues que es una ventana para los fotógrafos. Cuando estaba Zacarías Páez, yo recuerdo que en el 2016 yo quise debutar como artista, ya tenía mis 12 fotografías listas y así, y dije quiero exponer, y pues prácticamente lo que terminé haciendo pues fue, primero fue a Musas, luego de Musas pues me dijeron, no necesitas como tener un currículum más extenso, y un portafolio de artista, entonces me dijeron, en la Casa de la Cultura ahí te van a aceptar sí o sí, entonces vine para acá, y justamente fue como en junio más o menos, mayo que me acerqué, y Zacarías me abrió los brazos, y la Casa de la Cultura me aceptó súper bien, y me dijo, fíjate que viene Foto Septiembre, y me lo presentaron, como era el festival, o de qué trataba y así, y desde ahí comencé a aplicar a diferentes convocatorias dentro de Foto Septiembre. He participado en varias, en la de 2013, participé con un cuerpo de obra que se llama Aforismos Visuales, después en 2015, también con un proyecto que estaba realizando precisamente aquí, que se llama Lo Vertical en el Horizonte del Tiempo, que también estuvo seleccionado, un díptico que estuvo acá, y también en 2020, estuve con la serie No Nos Quedan Más Comienzos, con Habitable, y bueno, esa fue como, en ese año fue la serie ganadora. La experiencia que he tenido, pues he ganado como dos convocatorias de estas, la primera, me acuerdo que un amigo me dijo, así de que mete, que no sé qué, y yo no quería, y al final pues me dieron una cámara así, como un premio, y ya después me fue involucrando más yo en la fotografía y todo, y al final, pues en la segunda vez, segunda ocasión que participé, pues también tuve un reconocimiento y me gustó, y la verdad pienso que, pues está padre, o sea, a mí me ha tocado que, pues el hecho de, no sé, haber sido premiado, me ha abierto así como ciertas puertas, ¿no? Entonces siento que es una plataforma, una plataforma muy importante para todos los fotógrafos, y por ejemplo yo, que antes no me animaba, pues también estaría padre que las personas que tengan, pues la inquietud, se animen, y pues, ¿por qué no ser reconocidos por su trabajo, no? Ya sea, pues con lo que sea, ¿no? Pero creo que eso también te va abriendo puertas, como conocer personas, irte relacionando, y eso. Siempre desde chiquita me fue muy bien, en cuanto a los fotos septiembres, ¿no? Siempre quedé seleccionada, y hubo algunos premios, y por ahí teníamos un compañero y amigo muy adorado, que se llama Gilberto Moreno, ya no está aquí tampoco, a andar ahorita en el cielo, y este, y este muchacho hacía trabajos para la tele, hacía cápsulas de fotografía, entonces me invitó, me hizo una entrevista, valga la redundancia, ¿no? Me hizo una entrevista, y él era parte de Imágenes Alternas, y me invitó a unirme al grupo de aquellos chicos, ajá, estuve con ellos un tiempo, un saludo a Imágenes Alternas también. Está la carrera de periodismo, la Universidad Quino, y ahí estaban ofreciendo un taller de fotografía creativa, el maestro Alejandro Velarde, y es donde entro, y ahí es donde conozco a grandes amigos fotógrafas y fotógrafas, como Esperanza Barrón, Ritorona, Iván Aguirre, que después formaríamos el grupo Imágenes Alternas, ¿no? A finales de 1996, y inicios de 1997, ¿no? Que al inicio fuimos así, pues siempre fuimos muy inquietos, ¿no? Y siempre recuerdo ahí en las críticas periodísticas, ¿no? Que nos decían los alternos, nos hicieron los alternos, que abrieron ahí brecha, y pues hasta la fecha somos grandes amigos, bueno, aquí nos encontramos en la Galería Quino, que hay unas piezas de Rita, de Esperanza, ¿no? En su memoria, y sí, ahí fue donde inicié. Estamos en una exposición, durante Foto Septiembre de 1996, tengo que checar ahí bien la fecha, o 97 fue, con Yolanda Andrade y Pablo Ortiz Monasterio, entonces dice aquí, se forma el grupo Imágenes Alternas, Alguien ahí, Ana Fontes creo que hizo la nota del imparcial, y ahí en esa época fue cuando empezamos, ¿no? Después también estuvo José Luis Lozano Platt, Rocío Solís, Gilberto Moreno, aquí ya no se encuentra con nosotros, pero sí también formaron parte de Los Alternas. Fue en el 89, en el 89 que empecé a trabajar, y en el 90 más o menos, fue cuando ya decidí yo montar mi estudio. Un grupo de fotógrafos llega al gobierno, traen proyectos nuevos, no sé de parte de quién, no quiero decir nombres, ni culpables, pero nos convocan a los fotógrafos, a los artistas visuales, y en dicha junta, dicen que para tener una mejor calidad y un mejor Fotoseptiembre, quieren, nos piden, que todos estemos de acuerdo, en que en lugar de hacer tantos eventos de Fotoseptiembre, iban a ser solo 10. y me puse como en el boom en esa reunión. Y de ahí venía un rollo de un presidente por ahí que decía, no, 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 igual me puse yo, no, 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 no les decía, es que yo quería que apoyaran a todos, pues, a todo fotógrafo, a todo amante de la fotografía que se apoyara, y pum, se me vinieron encima, nos peleamos, en ese entonces empezaron los blogs, empezaron los blogs, y me empezaron a tirar, que yo era, ya te la sabes eso, pero que yo era un ignorante, este, y me salí de los blogs, y me salí de los concursos, esa es, esa es una de las razones, pero mira, ahora, 12 años después, que está pasando, no encuentro fotos septiembre, así que, te agradezco, les agradezco, que vuelva, nadie, nadie más que yo, está más contenta. Creo que el papel de la mujer en la fotografía, bueno, hoy en día, actualmente, es muy importante, los espacios, que estamos ganando las mujeres, en las artes visuales, en las artes en general, en la literatura también, y sobre todo, en la fotografía, en 2020, organizamos una exposición, fotográfica, no, de mujeres, fotógrafas de Sonora, y también, del centro del país, no, de varios, de varios estados, que fue curada por Libia Animas, esta exposición, que presentamos durante fotos, fotos Sonora, 2020, eran tiempos difíciles, no había fotógrafas mujeres, no, eran muy poquitas, Anasé, mi hermana Edith Reyes, Ara Escalante, y yo por ahí, fuimos de las pioneras. La esperanza, de hecho, ahorita estaba viendo una obra de ella aquí atrás, y estaba viendo que está como muy sencilla, así, pero así era ella, era como muy práctica acá, y eso me gustaba mucho, muy espontánea, así, pues, ¿no? Y, pues, me acuerdo mucho de ella, así, como, muy alocada también, en esas ideas, así, ¿no? que me hace padre su trabajo. Yo recuerdo también en los inicios, cuando iniciamos por allá de, vamos a decir años, pues, se va, 1996, que coincidimos en un curso de fotografía creativa, esto fue en la Universidad Quino, y ahí coincidimos Esperanza Barrón, una gran amiga a la que recordamos con mucho, mucho cariño, gran promotora de la fotografía, ¿no? Y también quien nos apoyó en cada una de nuestras carreras, Rita Orona, Claudia Platt, ¿no? Y éramos, también Iván Aguirre, René Mayoral, luego, se unió Gilberto Moreno, Rocío Solís, pero bueno, éramos algunas mujeres. Muchos de aquellos ya se han muerto, este, ¿dónde está el archivo de Alberto Herrera? ¿Qué va a suceder con lo de Memo Moreno, ¿no? ¿Dónde está el archivo de tantos fotógrafos que en los últimos 20 años se han muerto? Y, y bueno, por eso en algún momento empezamos a hablar de, ya basta de la borrachera de imágenes, vamos a darle a esto sentido, este, vamos a llegar a, a, a otro nivel de, de hacer y de pensamiento, y esto tiene que ver con, eh, ponerle atención, ¿no? En Sonora hay muy buenos fotógrafos, pienso que hay mucha diversidad en cuanto a fotografía, porque me he dado cuenta que, como que cada quien tiene un estilo distinto, ¿no? Entonces hay como mucha variedad, como que hay mucha tela donde cortar acá, y eso me gusta, me gustan muchos trabajos de muchos fotógrafos de aquí, no te puedo decir así a grandes rasgos, como nombres ahorita, pero siempre veo trabajos muy interesantes. Es una manera de vivir, es una manera de sentir, eh, cómo transcurre eso, ¿no? Frente a ti. En el 2004, empecé a, a participar en Fotoseptiembre, y desde ahí, fue una especie de, de, trabajo continuo, y ahorita, lo que me sorprendió, es que, del 2004, al 2014, eh, estuve participando, en Fotoseptiembre siempre, y después de 2006, lo que hice, fue empezar, a, a hacer exposiciones individuales, y a, coincidir con Fotoseptiembre. Tengo, pues el gusto y la suerte, ¿no? de conocer a varios amigos, que, y amigas que, que, que admiro y respeto, eh, que hacen fotografía, pues está Alfredo Karam, está, Carlos Ivánir Hernández, eh, bueno, ya no está con nosotros, pero Esperanza Barrón, creo que también fue, alguien que hizo algo muy, muy padre, también, a nivel, educacional, quien sabe, las generaciones que a ella le tocó, darles clases, ¿no? de fotografía, quien sabe que va a suceder ahí, y sí, y pues ahorita también tenemos otras personas, de acá, o, relacionadas acá, con el contexto de Sonora, que están haciendo cosas muy buenas, ¿no? o sea, por ejemplo, Aglai Cortés, eh, está este chavo, eh, Fernando Gallegos, que es más, el rollo editorial, que está padre, ¿no? y eso. Yo tuve la oportunidad, de, como empieza, a aislarse de todo, ¿no? muchas veces viene de la, parte donde menos, te puedes imaginar, tuve la oportunidad, de ir a Foto España, descubrimientos, cuando Foto España, ya, no te pagaba nada, de que tú tenías que, como buscar el apoyo para ir, y ya estaba más tranquilo, se suponía que ya no había tantas oportunidades, para hacer contactos, fui al visionado, me tocó, seleccionar, y ahí es la importancia, de ver hacia dónde quieres, como canalizar, tus esfuerzos de trabajo, o hacia dónde, qué mercado quieres llegar, a qué audiencia quieres, que tu, que tu trabajo sea, puesto enfrente, entonces, a pesar de que fue en España, de los, eh, seleccionadores de trabajo, escogí a tres de Tucson, que por alguna razón, tenían como relación, con la ciudad de Tucson, que es una ciudad hermana, aquí con Hermosillo, que estamos como a tres, cuatro horas, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho, hacer contactos ahí, porque estaba el CCP, centro de la imagen, están galerías muy importantes, los museos que están ahí, me gustan mucho, y, como que dije yo, bueno, a pesar de que vamos a ir hasta allá, sería muy, buena onda como ver a estas personas, que a final de cuentas, puedo volver a ver, tres horas de camino, o sea, si coincidimos de nuevo en algo, ¿no? Entonces, Rebeca, que estaba como curadora del CCP, ve mi trabajo en España, súper bien, hay como, buenos comentarios, me quedo con su contacto, y, y ahí queda, ¿no? Veo a otras personas, veo a Verónica, de Argentina, personas que yo ya tenía identificadas, para que, mi trabajo fuera, fuera comentado por ellos, queda ahí, después, por, alguna razón, se da la oportunidad de exponer, en Tucson, no con Rebeca, sino con otra galería, con Carlos Iván, con Miriam, y, llevamos el trabajo hacia allá, al Pima College, que es un museo pequeño, una galería pequeña, pero que nos trataron súper bien, exhibieron el trabajo, súper bien, o sea, de primer nivel, y las personas del Pima College, conocen a Rebeca, que está todavía como curadora del CCP, entonces, ella no va a la inauguración, pero va días después a ver el trabajo, ve el trabajo, y hace la propuesta, de, hacer una donación al CCP de Arizona, ¿no? Que es un museo, increíble, con personajes, y autores, que yo admiro, respeto, y que he querido, eh, tener parte, del profesionalismo que ellos han tenido, y la proyección que han tenido, se incluyen al CCP, 12 piezas de un portafolio, que curiosamente fue muy parecido, al que yo veía a Foto España, entonces, yo creo que de la experiencia, que comentas internacional, para mí, la que tiene más significado, repercute más directamente, en lo que es mi carrera, es la inclusión, hacia el CCP de estas piezas, ¿no? Siento que la foto, se le da a Sonora, o sea, sí se le da, y hay mucho por explorar, mucho por explorar, ¿no? Este, pues, sigamos teniendo apoyo, ¿no? Apoyo, y, y, que lo hemos tenido, ¿no? Pero sí ha sido como muy, por lo mismo que te platicaba, del territorio, lo difícil del territorio de Sonora, pues, de pronto un fotógrafo por allá, y otro por acá, y otro, y luego sale un grupo, y luego se calma todo, ¿no? Y se queda quieto, eh, pero creo que somos fuertes, en Sonora, en fotógrafo, bien.